Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Cabildo por esta oportunidad de transmitiros algunas de las ideas que tenemos y felicitarle por el Congreso porque evidentemente has tenido un éxito que es evidente. Creo que me he pasado con la presentación en cuanto a diapositivas, no sé si podremos recorrerlas todas. Bueno, básicamente lo que voy a hablar es la situación actual, con unas pinceladas y una serie diapositivas de cómo estamos, unas definiciones legales, qué tratamiento de eliminación son los que contempla la ley y qué requisitos establece específicamente al vertedero, puesto que para mí en este momento no consigo, salvo casos excepcionales, una incineración como un tratamiento de eliminación para residuos animales o cosas así, sí, pero para el residuo, rechazos de planta no lo considero una eliminación porque considero que cumple el criterio de eficiencia energética y bueno, pues salgo de mi empresa si llegamos, esperemos que sí. ¿Qué es lo que ha pasado estos años? Bueno, pues hemos tenido una serie de legislación que ha ido transponiéndose a legislación española, directivas comunitarias, pues la marca de residuos, que acabó en la ley de residuos, ya de 2011, parece que ha pasado tiempo, la directiva de vertederos, que sobre se ha querido hablar un poco más, en su día la directiva de envases que se convirtió en la ley 1197 y la IPPC, pues que son, bueno, pues básicamente el prisma más global que nos afecta directamente. Aquí podríamos establecer dos objetivos que ya se han dicho muchas veces a lo largo de las ponencias de estos días, que bueno, pues el principal es la reducción de la materia orgánica vertedero, cómo medimos esa materia orgánica es otro, o qué es realmente esa materia biodegradable, qué es lo que estamos computando como materia biodegradable o no a la hora de hacer las cuentas, es una cosa que es importante tener, bueno, tener clara, porque yo creo que no todos estamos utilizando las mismas cifras y a veces salimos peor retratados de lo que estamos o otros salen mejor de lo que realmente están, ¿no? Y bueno, pues el objetivo 20-20 que es fundamental y que nos queda aquí ya al lado, ¿no? ¿Cómo estamos? Esta es una de las diapositivas típicas que se ven 17 veces, bueno, esta es la media europea, se supone, partiendo de la base que estos son datos a 2012, que algo habremos avanzado y que habremos mejorado y España, como decía, pues no estamos, ya en el 2012 no estábamos para ser orgullosos de nuestra situación. También hay por debajo, digamos, estamos en el pelotón de los torpes, pero siempre hay que mirar el pelotón de los buenos, ¿no? Nuestra ley ha hecho una cosa que no estaba en la ley de residuos y en la que veo que no has podido profundizar en el tema del bioestabilizado, que, como ya veréis, depende cómo tratemos eso, pues tiene unas consecuencias en las que estos números serían peores todavía, ¿no? Si lo que antes era compuesta, ahora es bioestabilización y ese bioestabilizado no le damos una salida de valorización, evidentemente, a partir de ahí todo eso vuelve a ser un proceso de eliminación, no uno de valorización, y estas cifras, pues serían peores, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado en el periodo 2001-2010 en los diferentes países? Pues bueno, ahí vemos un poquito lo que ha pasado, ¿no? Algunos países han apostado, hay una serie de modelos y hay unas flechas un poco de tendencia y vemos cómo el Reino Unido partió de una situación muy mala, ha mejorado mucho, sigue estando por encima la parte de vertedero, como vemos en la columna azul es 2001, la roja 2005, la verde 2010 y materia reciclable, valorización energética y vertedero, ¿no? Bueno, en inglés, el Reino Unido está claro que ha hecho una apuesta importante, pero bueno, en 2010 todavía no cumplía, ¿no? Aunque al vertedero lo va a reducir o está en visos a base de unas tasas importantísimas al vertido, ¿no? Italia, bueno, pues también se ve un crecimiento, Alemania también se ve unas tendencias claras y España, yo no sé ver unas tendencias claras, ¿no? Pero bueno, no sé si vosotros sí, ¿no? Sí se ve una tendencia clara en materia reciclable, pero que no se traslada directamente al vertedero, ¿vale? Esto es el mismo gráfico, bueno, como ves, cambia un poco el orden, ¿no?, al respecto como lo has presentado tú, eliminación, valorización energética, valorización material, esto nos daría una foto que a nivel global Europa, pues no estamos tan mal, parece que la valorización material se está acercando a ese 50% a nivel global. Claro, Alemania, todos estos nos ayudan bastante y nos ayudan bastante también por esto. Esto es un gráfico que no veo mucho y que es el ratio de generación de kilogramos por habitante y en dos momentos, ¿no?, 2004-2014. Y aquí, aquí estamos nosotros, ¿no?, ahí en medio. Esto está ordenado en base a la producción, la generación por habitante año en 2014. No olvidemos que también había unos objetivos de reducción de la generación de residuos, que de esos hablamos menos normalmente. Y nosotros, bueno, probablemente mucho por la crisis, no porque hemos tenido una política de prevención y de minimización importante, entre 2004-2014, bueno, parece que en este sentido no vamos mal. Si nos comparamos con Alemania, vamos, generamos mucho menos residuos que ellos por habitante, insisto, y ellos no han bajado, ¿vale? Que no quiere decir que lo estén haciendo mal, pero, bueno, que estos son datos, estos son datos del Eurostat y ahí están, ¿no? Francia, bueno, pues sí parece que ha conseguido contener un poco su generación. Italia, también, y lo que más me llamó la atención al ver este gráfico es un país, perdona, un país como Grecia, que tiene una crisis terrible, pero no ha contenido su generación de residuos, ¿no? Me sorprendió, simplemente como nota. Definiciones, bueno, pues esto es importante, la definición de eliminación, ¿no? Eliminación es cualquier operación que no sea la valorización, ya está por descarte, ¿no? No tiene una definición propia. Incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. ¿Y qué nos pone? Bueno, evidentemente tenemos que ver que es valorización, y la valorización es todo aquello que, toda aquella operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil a sustituir a otros materiales, que de otro modo se viene utilizado. Con lo cual, aquí nos queda que la eliminación, nos pueden caer muchas más cosas del lado de eliminación de las que nosotros pensamos normalmente, ¿no? O que estamos. Y viene a la definición de bioresiduo, por eso que estaba anticipando de alguna manera antes, el bioresiduo es este y compost es este, ¿no? Con lo cual, todo el de la TMB no es compost, es material bioestabilizado, bueno, hay una moratoria, estamos todavía en un periodo de intermedio en el que todavía hay plantas que fabrican compost de aquí, por una circunstancia de falta de reglamento y de falta de una serie de cosas, pero bueno, si no nos movemos en una recogida selectiva de formación orgánica, que sea de alguna manera la conclusión, este bioestabilizado, vamos a tener que buscar otros tratamientos, porque va a seguir siendo un residuo, para conseguir que sea una valorización y de alguna forma todo esto sea una valorización, ¿no? Todas las TMBs que tenemos podríamos considerar una valorización, si no, estamos perdidos de alguna manera, todos los TMBs van a ir en la vía de un proceso de eliminación, ¿no? Y los vamos a tener que sumar al lado, al otro lado, al lado de las eliminaciones. Las operaciones de eliminación, bueno, pues la ley define estas y claro, hilando con todo lo anterior de alguna forma, bueno, pues hay algunas, yo he querido subrayar, pues las que podemos entender, que vemos más habitualmente, ¿no? Y realmente al final en la que enfocamos es el depósito controlado, pero bueno, aquí está el de 8, tratamiento biológico, ¿vale? Si el material es un bioestabilizado que va a vertedero, pues ese proceso previo de estabilización, pues probablemente es este de 8, ¿no? Y si el pretratamiento separa un bioestabilizado, o sea, un material que vamos a bioestabilizar que va a ir a vertedero y un 10, 8, 6% de reciclables, pues igual también es una operación de eliminación que quedaría ahí en el de 13, ¿no? O sea, ¿qué es importante, cómo enfocamos esto, cómo tratamos ese bioestabilizado y sobre todo si no lo tenemos que tratar, o sea, si hacemos una importante recogida selectiva y vamos por otras líneas mejor, ¿no? Vale. Bueno, la legislación de vertedero yo quería hacer una pincelada porque me parece una legislación bastante buena, ¿no? Viene de muy atrás, ¿no? Realmente todas las prescripciones que se establecieron ya vienen de la directiva 95, todos los que trabajamos en este mundo cuando se aprobó la, no la directiva, el borrador de directiva 95 ya en los proyectos que hicimos en el 97, 98, en todos ellos ya tuvimos en cuenta esto realmente. A efectos prácticos es como si llevara 20 años, ¿no? Sin cambiar las matizaciones de diseño de vertedero básicamente, ¿no? Bueno, luego se convirtió en directiva en el 99, tardó un poquito y después en el 1481, 2001, publicado en 2002, pero bueno, 2001 que es la fecha de aprobación de los sacos ministros. El vertedero pues tiene una serie de anexos en los que definen los requisitos técnicos de cómo se deben diseñar, de cómo se debe construir, de procedimientos de la misión, por los que voy a pasar rápidamente. Uno de los principales para mí es el diseño modular, bueno, en celdas básicamente, ¿no? El que el vertedero se haga a trocitos para tener pues el impacto más controlado durante el menor tiempo posible. Tres, cuatro, cinco años, celdas de vertido y sellado y tal. De alguna manera el esquema de abajo es, bueno, pues un planteamiento general. Vamos construyendo celdas, vamos a estar partiendo de que a lo que tenemos que ir realmente es el vertedero cero, ¿no? Estos son todos los criterios que se tienen en cuenta a la hora del diseño del vertedero. Todos ellos tienen subelementos. Estos requisitos pues son de ubicación, de control de aguas y gestión de lisiviados, de protección del suelo de las aguas con esa impermeabilización y esos sellados. Bueno, control de gases, evidentemente. Control de gases tanto de gases durante la fase de explotación como luego en la fase de sellado y el aprovechamiento energético de ellos, ¿no? Molestias y riesgos, que hila con lo anterior, estabilidad de la masa de vertido y cerramiento perimetral. Bueno, esto son unas pinceladas de diseño. Aquí en Tenerife he echado de menos un poco un histórico porque parece como si hubiera sido 85 ahora y realmente no ha sido así, ha habido mucho más, ¿no? Yo participé personalmente en un proyecto que se gestionó en el año 97 en el que se hizo el famoso proyecto de la caja negra que le llamamos aquí, ¿no? Es el proyecto del complejo ambiental en el año 97, antes de la directiva de vertederos en la que ya se hizo un diseño en la que se plantearon instalaciones de tratamiento para todos los residuos que se estaban recibiendo allí y en el que se cambió el concepto de vertedero a vistas de que el vertedero le quedaban unos pocos años, no para llegar. Y se diseñaban celdas. Por eso el complejo de Arico ya no es el vertedero de Arico. Ya estamos hablando de una serie de celdas posteriores que se han construido y no estamos hablando de aquel vertedero original solo, ¿no? O sea, que sí que se ha seguido evolucionando y nosotros hemos estado ahí con el cabildo, pues, ayudándole, asesorándole. De hecho, en aquel momento nos encargó la asistencia técnica para ese proyecto del complejo y se hizo un proyecto que yo creo que en su momento fue un proyecto bastante novedoso anticipado a aquellas leyes que salieron después, ¿no? De alguna manera. Esa es una foto en la que al fondo, a ver si se ve el puntero, al fondo se ve el vertedero antiguo, estos son celda 1 y celda 2 rellenas, celda 3 en operación, 3-1 y 3-2 en construcción, ¿no? Aquí habrá gente que reconoce muy bien esas fotos. Una secuencia de la modalidad del vertedero, pues, celda ya 4-1 en construcción, ya inicia operación, 1 y 2 selladas, 3. Pues, esto es un esquema más o menos de futuro de cómo se plantea un vertedero, ¿no? Dentro de que hay que buscarlo. Y esta foto que es preciosa, pues, de alguna manera es lo mismo, ¿no? La celda ya 3 completamente sellada y la celda 4-1 en la que ahora está en operación. Y aquí, pues, es a donde tenemos que ir a potenciar todos estos tratamientos y más aún todavía a que aquí llegue lo que realmente tiene que llegar aquí, ¿no? A que haya una recogida selectiva mucho más eficiente, ¿no? En la que tienen que participar todos. Bueno, estas vamos a saltar de alguna manera porque, bueno, yo creo que todos están ahí en la ley, no es nada más que una transcripción. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cómo nos va a ser? En dos segundos una pincelada muy básica de quiénes somos, ¿no? Que yo creo que todos nos conocéis, pero, bueno, básicamente es una empresa que fatura 1.500 millones de euros, que tiene más de 300 instalaciones, que trata de cerca de 30 millones de toneladas y 28.000 empleados y tiene una implantación internacional del orden del 35%, la cifra de negociación entre 60 y 40, entre tratamiento y servicios urbanos, con una presencia geográfica como ya conocéis de alguna manera en todo el mundo. Pero, bueno, esto está en la página web y esto no es... Lo que no está en la página web y creo que era importante matizar hoy es un compromiso, un compromiso importante en el I+. Esto hace que nosotros tengamos una dirección específica de innovación, sobre la que se ha apostado en los últimos años mucho, que tiene un desarrollo de 23 proyectos con un presupuesto del orden de 5 millones de euros al año. Esto puede ser mucho o poco, depende de lo que comparamos. Comparamos con los millones de facturación, pues bueno, quizás no llegamos ni siquiera a la cuota del 0,7, pero bueno, ya estamos metiendo bastante dinero en esto. Horas al año, proyectos en servicios urbanos, proyectos en tratamiento, ¿para qué? Para dar a nuestros clientes la solución, porque la decisión es de nuestros clientes. Nosotros les podemos enseñar lo que hay y para eso, para que nos preparamos. Somos una empresa que servimos a las administraciones y son ellos los que sirven a los ciudadanos. Nosotros estamos para servirles a ellos. Y esa es la vocación. Para ello creamos un centro I+.D., Alfonso Maillo, en el que tenemos un montón de líneas de investigación y cada día, de hecho hay una plataforma de ideas en la que cada uno puede meter unas ideas sobre las que cree que vale la pena investigar. Y bueno, hay un comité de I+.D. que descarta o potencia ese tipo de ideas en la búsqueda de que tengo que acabar, quedándose positivas. En la búsqueda de la mejora continua que es de alguna forma de lo que se trata. Porque en esto del medio ambiente no nos podemos quedar parados. También creo que es importante ponerle valor la responsabilidad social corporativa como estrategia general de la empresa, una estrategia transversal que afecta a toda la empresa y es fundamental que así sea y que todos estén comprometidos con los principios generales de la responsabilidad social corporativa, global transversal, con cumplimiento de la ley, ética y transparencia, coherencia. Bueno, el grupo ACS apoya en eso, o sea, es promotor de eso y nos sentimos orgullosos de ello que es firmante de un montón de, está en el pato mundial de la ONU, bueno, todo esto, ¿no? No quiero extenderme demasiado y lo va a ser propiamente, quería dar una pincelada especial que sí que tiene, aparte de las USE, las UNE estándares de todo el mundo, pues una UNE de eficiencia energética, ¿no? Está certificada una eficiencia energética, certificada en I más D, más I, a través de la UNE de 16.002 y realizamos el cálculo de la huella carbono, que entiendo que hay muchos ya de aquí que también lo hacen, ¿no?, con una herramienta acreditada, ¿no?, que es la UGCO2. Como conclusión de 10 segundos es, pues bueno, que para cumplir los objetivos del 2020 hay que enfocar la gestión de los residuos de una manera global, considerando todos los actores y todas las posibilidades para elegir la más conveniente de cada sitio porque las soluciones no son globales, eso ya se ha repetido aquí varias veces y, bueno, es así, ¿no? Y nosotros, como empresa, pues podemos aportar lo que tenemos, ¿no? Una gran experiencia histórica y geográfica, una solvencia y capacidad, una seguridad en nuestras actividades y un compromiso fehaciente con la sociedad y el medio ambiente. Y, por supuesto, es apuesta por la innovación en la búsqueda de la excelencia que es una de las palabras del futuro. Bueno, muchas gracias a todos.